Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer un bathroom tour, les voy a hacer un pequeño recorrido por todos los productos que tengo en los baños de mi casa. Vamos a empezar por este que es el baño de abajo, tengo un baño de abajo y un baño de arriba y después vamos a ir al baño del piso de arriba. Este es el baño que si venís a mi casa vas a entrar a este baño y vas a ver todos estos productos que tengo por acá. Y ahora sí, bueno, prendí la luz y cerré la puerta porque está mi nene en clase, está mi esposo trabajando en la casa y, bueno, disculpen por el ruido, pero es inevitable que cuando prendo la luz del baño se prenda también el extractor. Vamos a ver lo que tengo acá en el espejo del baño, tengo el gel fijador para cabello de niños Nature Chopchura, que este lo usa mi nene, la verdad que es lindo porque no deja el pelo duro. Ahora si él tiene ganas le voy a pedir usarlo como modelo para mostrarles cómo queda, pero no deja el pelo duro, lo fija como suavemente. Acá llegó mi modelo que me va a ayudar a mostrarles el gel fijador, ya me lo quiere sacar de la mano. Bueno, vení que te voy a poner un poquito y te lo vas a pasar. Bueno, por acá tengo el protector antiolosidad reductor de poros. Este es en el tono claro medio, que yo la verdad ya no uso más base. Cuando quiero estar maquillada la verdad es que uso este protector antiolosidad, de hecho es lo que me puse hoy para grabar. Me encanta porque es una textura ligera y deja como la piel aterciopelada. Tapa las ojeras y esas pequeñas imperfecciones que queremos tapar a veces. Entonces, bueno, y por acá tengo el gel crema protector facial FPS 50, que generalmente cuando me olvido de ponerme la crema de la cara cuando estoy en el baño de arriba, tengo este acá a la mano y uso este en lugar de la crema facial. Y ya queda mi piel protegida de los rayos del sol, la causa número uno de envejecimiento prematuro. Y bueno, por acá tengo de este gel crema protector solar, lo que me gusta es también que no queda blanco, que también queda como la piel sequita, porque este es el que es para piel mixta a oleosa. Así que queda como la piel bien sequita, no deja la piel grasosa ni nada, no se siente que te estás poniendo un protector solar. Bueno, por acá tengo el jabón líquido, bueno, como verán, tengo el jabón líquido que era de Kumaru, en algún momento fue de Kumaru, y después yo lo voy recargando con otros jabones líquidos, también de Natura. Ahora estoy usando el de Mora Roja y Jauticaba de todo día, y súper rebajado. La verdad es que le agrego un poquito de agua, porque son bastante espesitos, y la verdad es que se puede estirar un poquito agregándole agua, y la verdad es que ahora no tenía ninguno para recargarlo, tengo que comprar jabón líquido para las manos. Por acá también tenía jaboncito de mamá y bebé, acá en la jabonera, pero ahora no tengo más jabón de mamá y bebé, la verdad es que tengo el jabón blanco para lavar la ropa, que a veces alguna remerita del cole y eso, tengo que lavar medio de urgencia, y tengo acá el jaboncito para la ropa. Bueno, por acá, arriba del inodoro, de la mochila del inodoro, tengo estos jaboncitos, me encanta el cuenquito con jabones ecos, me parece que queda súper decorativo, me encanta. Y tengo el néctar para el cuerpo de maracuyá, como es con el envase, del relanzamiento, la nueva fórmula, el nuevo packaging. Pero la verdad es que acá, en esta parte del baño, me gusta siempre tener una crema para usar para las manos, para cuando me lavo las manos, para cuando lave los platos en la cocina o algo, y esta no me resultó, la siento como demasiado ligera, así que la voy a reemplazar por, quizás para el verano, para el cuerpo, y eso está buena, pero no para las manos resecas como las mías, así que la voy a reemplazar por alguna de todo día, después tengo que intercambiarla con las que tengo en el baño de arriba. Bueno, por acá, abajo en el banitori, acá no se ve muy bien, con la luz no ayuda mucho, tengo todos los productos para peinar, los voy a ir sacando donde se vean mejor con la luz, me parece. Tengo, oh bueno, si se ve, vamos a quedarnos por acá. Tengo el óleo leve reparador para cabello seco, este de Lumina. La verdad que a mí, que tengo el cabello fino, me lo engrasa bastante, tengo que tener cuidado con la cantidad que me pongo, pero me gusta y sobre todo lo uso como tratamiento a la noche o cuando no voy a salir para ningún lado. Me pongo en el pelo y como que lo dejo actuar, como nutrir el pelo, como pre-lavado, y si puedo, me lo dejo todo el día, toda la noche. Bueno, Tengo, de Lumina, el Serum Regenerador Progresivo, que este es para el cabello químicamente dañado. Este, la verdad es que me encanta, es muy ligero, es un serum, y también lo que me encanta es el aroma, la verdad que de todas las líneas de Lumina, este es mi aroma favorito, porque realmente huele a perfume, es muy muy rico, y bueno, sirve para peinar, con muy poquita cantidad ya puedo desenredarme perfectamente el pelo. Por acá tengo el spray de peinar antipolución, también de Lumina, pero de la línea Liso Natural. Tengo de todas las líneas, menos de la de Rublos, que no tengo producto para peinar, tengo de todas las líneas. Bueno, este spray, yo pensé que iba a ser como el de Liso y Suelto de Plant, y la verdad es que me decepcionó, porque es como... No, 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 no siento que le haga nada a mi pelo, parece agüita. No sé, es como que sale como una bruma, que también sale para todos lados, no lo podés dirigir bien al pelo, y no siento que me ayuda a desenredar. La verdad es que lo uso cuando voy a estar al sol o algo así, porque tiene protección UV, así que, por lo menos para proteger el pelo del sol, para ir a la pileta o algo de eso, sí siento que para eso me puede servir. Bueno, por acá tengo este que me encanta, como óleo, la verdad que este para mí es el mejor de los de Natura, el Ecos Patahua, es el óleo fortalecedor, y la verdad es que este es mucho más ligero que el que les mostré antes de cabello seco de Lumina, este sí puedo usarlo tranquilamente en mi pelo, que no me va a engrasar para nada, y desenreda súper bien, y ayuda a controlar el frizz. Y además como es protector térmico, la verdad que está bueno también si vamos a usar la planchita o algo de eso, o el secador de pelo también. Bueno, el spray este para peinar también es protector térmico, así que bueno, si les desenreda bien el pelo, que a mí no, también lo pueden usar con la planchita. Bueno, tengo por acá los protectores solares, también, tengo este que me viene quedando, acá tenemos mejor iluminación, el fondo no es muy lindo. Este es el Ecos Buriti, que no salió más, lo tengo del año anterior, no de este último año que salió Buriti, que es el protector solar FPS 30 en aceite, y que no tiene aroma, pero me encanta porque es como que levemente tonaliza la piel, como que deja como una luz dorada en la piel, no deja brillo ni nada, pero como que ilumina, me encanta como deja la piel, y tiene una protección solar alta. Bueno, y también tengo el protector solar de fotoequilibrio, también FPS 30, que este dice por acá jere, porque se lo mandé a mi nene a la colonia, cuando estuvo yendo en el verano, y también tengo el FPS 50, que también, bueno, lo compré para los nenes, en realidad, con más para los primeros días y para las vacaciones, protección más alta, FPS 50, la verdad es que funcionan súper bien como cualquier protector solar, así que siempre los aprovecho cuando salen en promo de principio del verano, y vamos a pasar a ver las últimas cositas que tengo acá en este baño, que por acá abajo, en este canastito, voy a sacar el secador de pelo, que molesta, tengo, bueno, la colección de perfumes de mi marido, de esto me gustaría hacerles otro videito, aparte, separado, y también algún que otro perfumito mío que no es de natura, bueno, por acá tengo, tengo también dos que están sin abrir de mi esposo, los últimos que le regalé, que estos también los voy a tener que abrir yo, porque él no los abrió, este se lo regalé para navidad y todavía no lo abrió, este, que es el esencial Oud, él ya lo había tenido y este es el segundo frasco que le compro, me encanta cómo le queda en la piel y es súper intenso, yo creo que debe ser mi perfume masculino favorito de natura y yo también lo he usado, y este se lo regalé para San Valentín y tampoco lo abrió todavía, después, este también es de mi esposo, el Crisca Arrasa que tiene una nota de chocolate que me encanta cómo queda en su piel y tiene una nota salada que no me gusta cómo queda en mi piel, así que la verdad es que se lo dejé para él y le queda riquísimo, puede ser tranquilamente unisex, no se siente femenino cuando lo usa él, nada, le queda como un gourmand masculino riquísimo, bueno, por acá tengo, bueno, este no es de natura, también se lo regalé yo a mi esposo, por acá tengo el kayak el kayak aero masculino, este lo usa mi esposo y lo usa esto tengo un problema con la tapita que desde que lo tengo se le sale siempre esta tapita, lo usa mi esposo lo usan mis nenes, divino para el verano es la verdad, por acá otro kayak, este está un poquito sucio, el Noiche, me encanta también, el Esencial Supreme, por acá tengo, bueno, este era mío, me resisto a tirarlo, en realidad es recargable, así que lo voy a guardar, no sé si alguna vez lo recargaré o no, pero igual me encanta también el flasquito, bueno, por acá tengo la crema del Biografía Asignatura, que que vino cuando fue el lanzamiento venía con esta con esta cremita, la verdad es que me había olvidado que estaba, bueno, por acá tengo otro mío que me queda poquitito y que me encanta el Dune de Dior para las nochecitas de verano y esos son los que me quedan que no son de natura, ay, qué sucio que estaba esto acá abajo, qué vergüenza, bueno, por acá tengo este que me lo regaló una amiga y que la verdad es que me hace acordar mucho al Impulse Musk, así que no es el tipo de perfume que suelo usar normalmente, pero de vez en cuando me gusta porque me recuerda a cuando tenía 12 años que usaba los Impulse, bueno, por acá tengo el Omen Coragio también de mi marido y ya no me quedan más perfumes para mostrarles pero si les interesa les voy a hacer un videito dedicado exclusivamente a la colección de perfumes de mi esposo y ahora vamos a ir para el otro baño así les muestro el resto de los productos que tengo y vamos a ver ahora todos los productos que tengo en el otro baño el baño de arriba como les dije por acá tengo en este necesar transparente todos mis jaboncitos de todo día todos mezcladitos todos los colores me encanta como quedan y bueno por acá tengo mi hidratante corporal favorito últimamente la leche la leche de baño para el cuerpo ecos castaña que volvió a salir la verdad es que yo antes no la había probado y ahora la probé y me enamoré es súper ligera se absorbe rapidísimo tiene un aroma súper intenso me encanta me encanta la verdad deja la piel que parece seda bueno por acá tengo otro producto para peinar que me faltó mostrarles este lo tenía acá que es la crema para peinar selladora de cutículas para cabello seco de lumina me encanta la verdad es que yo no era muy amiga de las cremas para peinar y esta la siento súper liviana como que deja el pelo natural no parece que tuvieras puesto nada pero ayuda a controlar el frizz y facilita muchísimo el peinado así que me gusta muchísimo esa crema para peinar aparte con muy poquita cantidad es suficiente por acá tengo otro frasquito de jabón para manos reutilizado también la de kumaru este y también le puse jabón líquido de mora roja y jauticaba este no está diluido y vean que es como súper espesito el gel por acá tengo mi infaltable agua micelar esto es para cuando estoy vaga y no tengo muchas ganas de lavarme la cara y eso es como que me paso el jabón con esto después sí me enjuago pero no sé siento que es mucho más rápido y que y que me lleva menos tiempo y después sigo con toda mi rutina por supuesto por acá tengo este body splash que me encanta ya me queda muy poquito casi que iría para los productos terminados que es el de mango rosa y agua de coco muy poco de mango rosa y de agua de coco tiene aroma lo siento más cítrico pero es una fragancia que es súper linda para el verano y por acá tengo el body splash también de todo día de mora roja hija buticaba que me encanta es una fragancia súper intensa para hacer un body splash también lo que tienen los body splash es que en las telas se impregnan súper bien así que también me gusta echarle a la ropa de cama a las almohadas a las sábanas y a veces también a la ropa que tengo en el placar y se siente que dura el aroma todo el día bueno y por acá arriba de la mochila del inodoro tengo las cremas hidratantes de todo día una de estas después me voy a llevar para abajo para las manos como les decía que la otra de de maracuyá mucho no me gustó para las manos y estas que también son ligeras y se absorben súper rápido la verdad es que me hidratan súper bien las manos mucho mejor que la de maracuyá y por acá tengo el hidratante post solar tibum de nature que este lo compré para mis nenes y obviamente también lo usé yo porque tiene un aroma a multifruta riquísimo por acá atrás tengo que estoy guardando porque quería hacerles una reseña del acondicionador limpiador de cabello para cabello rizado en realidad este es como un es un producto que es para el método co-wash que estuve leyendo un poquito y que también se puede usar en cabello liso y bueno yo lo estuve usando lo puse en otro en otro envase que no es de la línea de cabello para rizos ahora les voy a mostrar donde lo tengo y lo estuve usando y la verdad es que me encantó limpia perfectamente el pelo uno pensaría que al ser un acondicionador y no un shampoo que puede dejar el cabello el cuero cabelludo engrasado o algo pero no nada que ver bueno vamos para acá arriba que tengo productos terminados de natura muchos productos terminados de natura que van a ser para otro videito bueno vamos acá adentro del botiquín también hay productos de natura tengo la máscara esta exfoliante de fases hoy hace mucho que no la uso la verdad es que llevan tiempo las mascarillas y si bien me encantan porque después deja la piel súper suavecita lleva tiempo y a veces no tengo tanto tiempo tengo por acá un bálsamo para después de afeitar de la línea Omen bueno este es de mi esposo pero les digo la verdad tiene una textura que parece como de un gel post solar en el verano que se me había terminado en un momento mi agua de hidratante se la robé y la estuve usando y se sentía como súper refrescante así que me encantó también también para mi cara no sólo para él que casi no la usa la verdad por acá tengo la hidratante 30 más de Cronos esta es la de día bueno es mi crema hidratante de día cuando me olvido de ponérmela uso el protector solar que tengo en el baño de abajo por acá tengo los desodorantes tengo el desodorante en crema de Herba 12 mucho no me convence la verdad sí me gusta más que la versión anterior que dejaba como un poquito manchaditas de blanco a las axilas y este no es totalmente invisible me gusta más pero sigue sin convencerme mucho la aplicación en crema me gusta mucho más el rolón y por acá tengo mi favorito mi nuevo favorito que es el de mango rosa y agua de coco y en este sí que se siente súper el coco creo que es el único producto de la línea que puedo decir que se siente recontra el coco y mi anterior favorito que también lo deben haber visto ahí arriba en los productos terminados es el rolón también frescura natural o pepino y bambú como se llamaba antes y por acá tengo mi adorado suero reductor de arrugas de cronos este me encanta siempre lo espero porque en algún ciclo siempre llega como premio y siempre me lo guardo para mí porque no me puede faltar me encanta para contorno de ojos por acá un poquito más arriba tengo bueno tengo mi agua hidratante lo tengo así sueltito le había regalado le había prestado el frasco a mi suegra para que solo compre el repuesto de la crema de noche y se le rompió la tapa así que ahora mi agua hidratante quedó sin frasco nunca nunca me lo dolió me voy a tener que comprar otro frasco pero igual les digo la verdad siempre que no se caiga así queda bien tapadito y no se seca la verdad que ya es el segundo repuesto que tengo así sueltito y no hay ningún problema bueno por acá tengo este óleo trifásico de pitanga este la verdad es que está vencido yo un poco lo sigo usando y un poco lo uso para el hornillo como aromatizante y perfuma toda la casa con el aroma a pitanga así que saben si tienen algún óleo trifásico que se les haya vencido y ya no lo quieren usar para el cuerpo le ponen un poquito en el hornillo mezcladito con agua y perfuma toda la casa con el aroma del trifásico que bueno este pitanga de Ecos me encanta es un aroma riquísimo energizante así bien cítrico como naranjita por acá en el frasco que sería del agua biohidratante está mi crema de noche 30 más claro porque ese es el frasco que le presté a mi suegra no le da agua biohidratante entonces yo puse mi repuestito de la crema de noche acá por acá tengo la máscara de arcilla purificante también la tendría que usar más porque deja la piel súper suavecita cuando la uso me encanta pero también como hay que dejarla puesta 20 minutos no siempre tengo tiempo estaría bueno que la usara aunque sea cada 15 días es muy muy linda por acá tengo la crema para afeitar de la línea Omen de mi esposo y un gel para afeitar de bueno señor N vino en algún kit a mí me encanta ese perfume siempre dicen que es más de señor mayor bueno de hecho el perfume que vino en ese kit se lo regalé a mi suegro pero a mí me gusta porque le siento muy a limonado y a patchouli y me encanta esa combinación bueno acá ya acá adentro ya no tengo más nada y vamos a ver los productos que tengo en la bañera vamos a correr acá la cortina obviamente por acá tengo un jaboncito de todo día siempre tiene que haber un jaboncito de todo día y bueno como pueden ver acá arriba tiene otro pegado para no desperdiciar nada cuando se empieza a terminar que ya queda muy poquitito siempre lo pongo vieron que tiene como un huequito acá arriba el jaboncito de todo día bueno ahí encastro el pedacito chiquitito que quedó del anterior y así nada se desperdicia por acá tengo acondicionador de murumuru y shampoo de patahua el shampoo de patahua me encanta la verdad es que resolvió mi problema de la caída del cabello bueno de hecho ahora que estaba con el método powash se me empezó a caer un poquito del pelo de nuevo y lo resolví alternándolo con el shampoo de patahua por acá tengo el shampoo de la línea tibum este que este que que sale para el verano para los niños y bueno se los terminó ayer la vez que también voy para los productos terminados porque ayer lo usaron mis nenes por última vez y ya quedó vacío pero me encanta me encanta el aroma que tiene esa línea por acá tengo todos los productos de lumina tengo el shampoo purificante de la línea liso natural me encanta bueno no tengo el acondicionador de esta línea lo tenía pero me quedaba muy muy poquitito y el frasco se lo regalé a una amiga para que solamente compre el repuesto por acá tengo el shampoo antiresiduos el shampoo detox que también bueno está bueno cuando nos vamos a hacer algún tratamiento capilar que vamos a usar una mascarilla o incluso no sé un alisado un botox está bueno usarlo antes porque abre más la cutícula y permite que el producto el tratamiento penetre muchísimo más en el cabello por acá tengo mi aroma favorito de la línea el acondicionador de cabello químicamente dañado de lumina y también el shampoo reestructurante de la misma línea bueno sí me encanta también como me deja el pelo de hecho ahora me compré repuestos de estos dos productos creo que es el que más me gusta y también me gustaría probar el resto de la línea de rulos ahora que ahora que probé el método co-wash que probé el acondicionador limpiador quiero probar otros productos de esta línea y por acá tengo el acondicionador y el shampoo de cabello seco ese me parece que es el aroma más fuerte quizás y el que y el que no suele gustar tanto porque es muy muy intenso pero el resto de los de lumina quizás son como mucho más soes los aromas por acá tengo como los tratamientos digamos tengo el el kit este que es de dos pasos de reconstrucción para cabello químicamente dañado que tenemos bueno acá el paso 1 ya les hice un video igual mostrando como se usaba este producto y el paso 2 por acá tengo la mascarilla la máscara regeneradora para cabello químicamente dañado y la mascarilla para cabello seco también de lumina y por acá tengo el exfoliante anti señales que si no lo uso en la ducha me olvido de usarlo así que una vez por semana lo uso cuando me baño y también por eso acá tengo el jabón líquido el jabón en gel de la línea fases me encanta la verdad es que me gusta más que los jabones faciales de cronos me gusta más el de fases es para todo tipo de piel sentís que limpia en profundidad deja la piel como refrescada y no reseca realmente siento que es para todo tipo de piel a mi es el que el que más me gustó bueno y acá lo que les decía que no estaba en el frasco correspondiente digamos el acondicionador limpiador de la línea de rulos yo lo puse en este frasquito de un jabón líquido de todo día que tenía el mismo contenido de 300 mililitros así que cualquier frasco siempre se puede reutilizar está bueno que reutilicemos lo que tenemos a veces no hace falta comprar y ya podemos directamente comprar el repuesto bueno y acá ya no me quedó más nada tampoco una cosita que les quería decir de los body splash hablando de esto de reutilizar es que vi el otro día en una publicación que el el atomizador de la válvula del body splash encastra perfectamente en las aguas así que ahora les voy a mostrar cómo queda ya que este se me está casi terminando cómo queda este en las aguas queda perfecto queda justo queda perfecto queda perfecto la verdad que si hasta si combinamos el color de la válvula queda prolijito estéticamente también así que bueno otra cosa más que podemos reutilizar eso es todo espero que les haya gustado el video y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal chau hasta la próxima chau